Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a ver algunos análisis rápidos y alguna posible oportunidad, la verdad, que alguna si sale puede ser interesante, pero vamos, estamos con Amadeus, media de 200 haciendo su trabajo, una zona de resistencia que es el 50, básicamente, y todo lo que tenemos aquí podríamos pensar que es un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? El punto de entrada me parece nefasto, pero hay algo positivo también que quizás para no arriesgar especialmente mucho, también el stop loss del hombro, cabeza, hombro lo tendríamos aquí y dado que tenemos aquí una pauta martillo, podríamos aprovechar el stop para ponerlo aquí, bastante, bastante más cercano por si acaso no sale la media de 200 puede hacer su trabajo, ¿vale? No me caso con muchas acciones y es que estos puntos de entrada me parecen un poquito malos, la verdad, pero bueno, los ratios desde luego no son nada malos. Voy a medir y vamos a ver qué es lo que nos da. Claro, es que es mucho. Sería ir a buscar algún nivel FIBO que no hemos tocado de toda esta caída, ¿vale? De momento el punto de entrada sería 50. Vamos con Airbus que es básicamente, esto no sé si lo han cambiado, lo he tocado yo, pero bueno, básicamente tenemos lo mismo, tenemos un doble suelo, objetivo 80-57, tenemos una pauta martillo, esta vela está mal dibujada en esta plataforma, tenemos un martillo con confirmación y mientras no pierda 67, mientras no pierda soporte y supere 73-76, supere el máximo del 25 de agosto, podríamos pensar en compras, ¿vale? Aquí tenemos la pauta martillo, tenemos el punto de entrada igual de nefasto que en Amadeus, pero bueno, son ciertos riesgos, la verdad. Mientras no pierda 67, se pueden ser positivos con la acción. Esta vela no nace de aquí abajo, nace un poquito más arriba, algún fallo será. Vamos con, por hacerlo semi-temático, que tampoco es que sea una barbaridad, vamos con IAG. IAG es dentro del IBEX, el IBEX está para lo que está, para enganchar alguna operación. Si es desde soporte, mejor y soltarla a la mínima que se pueda y para seguir algún tipo de estructura. Aquí la única estructuración que tenemos que tener en cuenta es la superación del máximo del 12 de agosto o del 28 de agosto, que básicamente es el mismo punto. Dicha superación, 2-44-4, activará impulso objetivo 2-69. Mientras tanto, tiene bastante riesgo esta acción, ¿vale? El recorrido es un 10% de posible subida. Y a ver, y tengo más cosas, las voy a, a ver, sí, red eléctrica, perdón, para terminar con España, rápido, ha recuperado el 16-20, lo cual es una señal positiva, ¿vale? Ha recuperado esto, lo ha recuperado al cierre, esto, el soporte, lo ha recuperado al cierre, y se puede intentar el largo ya con stop en mínimos. Fijaros que la media está haciendo su trabajo y el objetivo pendiente lo tenemos en 18, ¿vale? Ahora sí que ha dado señal de compra evidente. Aquí casi la edad, ¿vale? Y ya con esta vela era preferible, ya os digo, sin saber lo que va a pasar en el futuro, pero con esta vela es preferible cerrar con la mínima pérdida posible, no sea que esto haga de resistencia, y ahora sí que ya señal de compra que dio con esta vela, ¿vale? Ha roto el 61.8, o sea, perdón, ha roto, ha reconquistado la zona de soporte y ha conquistado la media de 200, lo cual es positivo. Terminamos con España, vamos con Cerner, Nasdaq, pues segundo impulso, objetivo 85, y también se puede pensar que es un triángulo roto al alta, ¿vale? Básicamente los dos objetivos, media de 200 girada al alta, precio por encima de la media. Seguimos con, para terminar rapidito, Coca-Cola, esta me la preguntasteis, Coca-Cola es, por lo menos este activo, lo mismo, triángulo muy prematuro, media de 200, parece que ya la quiere conquistar, y objetivo activado con la vela de ayer en 57.40, ¿vale? Primero impulso, corrección, segundo impulso, parece que quiere romper, que quiere girar la media de 200 al alta. Y para terminar, no me, a ver, si alguien preguntó, Moderna no me termina de convencer, si todo esto que hay aquí es una cuña, voy a borrar el impulso, ¿vale? Que estaríamos estrusurados a la baja, y cuña aquí, bueno, bueno, esto es Moderna, es una, dentro de la farmacéutica tiene mucho renombre, ¿vale? Tiene quizás demasiado renombre para, para mi gusto, y esta tendencial no da ninguna información. Bueno, pues sí, vamos a, no me termina de convencer, ¿vale? Pero esta tendencial sí que me gusta, especialmente el máximo, ¿vale? Para no pensar que podemos llegar a una zona muchísimo mejor de compra, que sería 55,5, para pensar en la anulación de la estructura, ¿vale? Tiene que romper el máximo del día 26 de agosto, es decir, tiene que superar 71,56. Si rompe 71,56, ¿vale? Nos olvidaríamos de la estructuración bajista. Mientras tanto, ya puede hacer otra cosa, que esto está bajista a todas luces, ¿vale? Medio de 200 giras de la baja, precio por debajo de la media. La cuña un poquito justa, un poquito justa, pero bueno. Nos quedamos con este nivel, y si lo supera, mejor. Y ya no tengo absolutamente nada más así anotado para el más estricto corto plazo. Especial atención a Amadeus, quizás, por la estructuración que tiene clara, pero es que los puntos de entrada no son buenos. Pero si se ajusta la entrada y se pone el stop lo más pegadito posible al precio, pues aún podría, aún puede pasar. Y si no, pues con poco y dejando los stoplos holgados. Eso ya depende de cómo queréis gestionar vuestro riesgo, vuestras emociones, especialmente en el IBEX, ¿vale? Pues lo dejamos ya aquí. Cernar, Coca-Cola, desde luego, han roto, han activado estructuras. Red Celestica ha recuperado una señal de compra interesante. Amadeus y Airbus, pues ahí están. El punto de entrada no es especialmente bueno. IAG no ha dado ningún tipo de señal. Y Moderna, pregunte por la cuña, pues bueno. Para anular la estructuración bajista que tiene objetivo en 55,5, mejor que la rampa 71,56. O te la juegas ya y largo con stop en este mínimo para ver si toca la flauta y si nos va la alza. Porque, claro, el soporte aquí no es especialmente grande, pero sí ha actuado como soporte esta tendencia. Esto ya depende de cómo queréis gestionar el riesgo, vuestras emociones y, sobre todo, cuanto más se meta, cuanto más se precipite el punto de entrada, pues claro, mayor ratio riesgo-beneficio se va a tener, pero el riesgo también aumenta. Pues nada, lo dejamos ya aquí. Y lo de siempre, dedo para arriba si os ha parecido interesante, dedo para a lo mejor si todo lo contrario. Y cualquier sugerencia que me podáis dejar, por favor, lo podéis hacer en comentarios. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.